Ya comienza un nuevo programa en D-Box Radio.com Y nos vamos entonces con el bloque de entrevistas aquí en Pasaporte Digital en este capítulo que hemos llamado tendencias tecnológicas y perfiles digitales que se requieren y no podíamos tener para abordar este tema mejores invitados les presento en primer lugar a Francisco Méndez, presidente del directorio de Chile Tech también es socio gerente de la consultora IMS tiene 25 años de experiencia en la industria de la tecnología de la información ayudando a empresas en la implementación de estrategias de negocio en el ámbito TI es magíster en Sociedad de la Información y Conocimiento y ingeniero civil en informática Hola Francisco, gusto saludarte, gracias por acompañarnos Hola Catalina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación aquí disponible a poder conversar Aquí pues, muchas gracias te vamos a sacar el jugo hoy día Bueno, veamos en qué se puede aportar De todas maneras Encantado ¿Sí? Encantado Y nuestro segundo invitado es José Ignacio Díaz quien es Senior Research Analyst de Telecom en IDC América Latina También es director de carrera en la informática y telecomunicaciones en Duoc UC Es máster en Data Science de la Universidad Alcalá de Henares Ingeniero Industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana Tiene amplia experiencia en ayudar a empresas a potenciar su aceleración digital de manera eficiente Hola José Ignacio Hola Catalina Un gusto Un gusto por asistir aquí a tu programa Genial, muchas gracias a ti Y vamos a partir conversando, ya les decía, cierto, respecto a las necesidades de capital humano en todo lo que es la revolución digital Iniciar el programa con este déficit existente de profesionales que existe en el mercado Y a ese respecto le quiero preguntar a Francisco ¿Qué hay de esta idea del reemplazo de las personas por las máquinas? Esto ya va quedando como una especie de mito Sabemos que hoy que más que eso, más que los empleos que se destruyen Se crean nuevos empleos para los que necesitamos en definitiva nuevas habilidades Pero no hay una destrucción propiamente tal del empleo Hay una adaptación sin duda de aquellos roles en tareas operativas dentro de algunas empresas Que es un proceso que se viene viviendo desde hace mucho tiempo O sea, si antes teníamos un procesamiento documental importante Porque las empresas estaban no conectadas, no interoperaban a nivel de datos Esas tareas fueron siendo reemplazadas gradualmente por integraciones tecnológicas Y las personas pasaron a ocupar roles de mayor valor Entonces, así como se viene ocurriendo desde hace un tiempo Sin duda, hoy día también estamos frente a esa realidad Y aparecen, ¿no es cierto?, nuevas necesidades asociadas al tratamiento Al trabajo Que ya no tiene que ver tanto con tareas manuales, ¿no es cierto?, o repetitivas E incluso algunas de ellas con ciertos análisis básicos Porque la tecnología está permitiendo resolver eso con software bastante avanzado Ya vemos en minería, por ejemplo, que hay una parte importante de la flota Que está siendo manejada a la distancia Lo que no significa que dejaste de manejarlo Eventualmente alguna operación más tecnificada del tren Que tiene una línea de desarrollo repetitiva y previsible Ese tipo de cosas efectivamente están siendo reemplazadas Pero, como digo, se generan otras necesidades ¿No es cierto?, que tiene que ver con Cómo pasamos de empresas que hacen transacciones A empresas que tienen relaciones Y que tienen una mejor relación con su cliente Y con sus proveedores Entonces, hay una mutación, digamos, respecto de los empleos Lo que sí hace es una alta exigencia o una mayor exigencia Respecto de las capacidades que se deben tener en los nuevos escenarios empresariales Pero no es que haya una destrucción masiva de empleo Sí debemos preocuparnos que si estamos haciendo una tarea repetitiva ¿No es cierto? Es muy probable que en un plazo, digamos, prudente Sea reemplazada esa tarea repetitiva Exacto, y ahí viene el rol del upskilling El reskilling Tantos desafíos que tenemos actualmente país Y en esta mutación que menciona Francisco, José Ignacio ¿Tú ves que estamos a la altura de esta transformación efectiva? Esta carencia de profesionales digitales en el mercado ¿Tú qué te entiendes con distintas industrias? Sí, claro Mira, me hace sentido lo que estaba conversando Francisco Y bueno, lo que comentaste al inicio del programa Efectivamente, hoy día existe un déficit Se calcula alrededor de 35.000 vacantes que se necesitan dentro de estos próximos años De los próximos 2 o 3 años, 35.000 Entre técnicos y profesionales en el mundo de las tecnologías ¿Y por qué? Por esta necesidad de operar estas nuevas maquinarias Estos nuevos sistemas Crear estos nuevos software Estas integraciones que bien comentaba Francisco Hoy día las tareas repetitivas son las más fáciles de automatizar Hoy día la automatización es la palabra O estamos viendo cómo se están reemplazando Cantidades de operadoras por contact center Y el contact center está generando este árbol de decisión Que antes lo hacía un batallón de personas Que contestaban los teléfonos y te empezaba a derivar Hoy día ya tienes una solución que te genera analítica Te levanta información Y por lo tanto, efectivamente empieza este traslado de profesionales Lo que sí necesitan justamente las capacitaciones necesarias Para poder operar y poder moverse a este nuevo ambiente Un tema adicional que quisiera comentar, Catarina Chile tiene alrededor del 3% del PIB para inversión TI Esto está realmente similar a la inversión mundial Pero Latinoamérica está aún aún muy bajo Está alrededor de su inversión en tecnología de la información en un 2,3% aproximadamente Por lo tanto, esta brecha está en Chile, está en Latinoamérica Pero también está de manera mundial Y eso sí que hay que empezar a cerrarla Perfecto, y ahí Francisco, ¿cómo lo ves tú respecto a la situación de Chile? Yo he visto ciertos indicios de que tenemos bastante razonable inversión En términos de tecnología propiamente tal Redes, instalaciones, digamos, infraestructura Pero no así necesariamente en el tema de talento, ¿no? Sí, es correcto lo que planteas en el sentido de que normalmente Cuando se habla de tecnología Incluso tanto en el sector público como en el sector privado Que se asocia la tecnología a infraestructura Todavía se sigue asociando infraestructura Hoy menos con la mirada, con la existencia de la nube Pero es infraestructura, es la mirada desde los productos Es la mirada desde los equipamientos, ¿no es cierto? Y eso se lleva una buena cantidad del presupuesto existente Hay una menor cantidad de presupuesto En donde tú le pones inteligencia a esa infraestructura En donde tú estás invirtiendo en software, ¿no es cierto? O en soluciones propias de negocio Que te van a permitir efectivamente sacarle provecho a esa infraestructura Y hay una aún menor, ¿no es cierto? Inversión en términos de preparar esta migración Desde los esquemas tradicionales de negocios Tanto en los aspectos operativos A la gente operativa como en la gente propia de tecnología Ahí hay una menor inversión De tal forma de que Ir hacia estos nuevos modelos de negocios Que la tecnología nos está habilitando Y para lo cual se requieren competencias distintas Competencias relacionales Competencias de una mirada integrada Respecto de la necesidad del cliente O sea, pensando en que la experiencia del cliente Hoy día no se mide solo por el precio La experiencia del cliente está dada por la calidad del producto Está dada por la calidad de la atención Está dada por la personalización del precio Y allí, ¿no es cierto? Que significa un cambio cultural Un enfoque Hay menos inversión Y eso también es parte de los skills Los nuevos skills que se requieren De los profesionales dentro de las empresas Allí hay falta Para mi gusto Nos falta cambiar el foco Y decir que ya la tecnología No es una herramienta dentro de la empresa Sino que es parte de la estrategia Es una componente importante de la estrategia de negocio E incluso es tan importante Que me puede redefinir modelos de negocio Entonces, cuando Esto que incluso no está instalado todavía En los directores En los directorios de las empresas Y cuesta incluso que los actos directivos Lo asimilen Yo creo que allí se va a tomar mayor conciencia Y se van a destinar mayores recursos Porque se ve una carencia Y aún Perfecto, exacto O sea, hoy día casi Dicen que no podemos hablar De empresas que no sean de carácter tecnológico O sea, antes era como una industria por sí misma Y hoy día es como Hoy día se dicen las grandes tendencias Que se tienen que instalar los CEO tecnológicos O sea, es parte del core, digamos ¿Cómo ves tú eso, José Ignacio? ¿Cómo has visto el cambio En los modelos de negocio En las empresas? ¿Qué cosas nos faltan? ¿Qué desafíos tenemos? Un tema que comentó Francisco Es acerca de la experiencia Hoy día Como Tengo valor de los datos Que voy levantando De la información que están entregando Los clientes Y esa es una de las prioridades De los tomadores de decisión de negocio Hoy día ¿Cómo conozco a mi cliente? ¿Cómo puedo entregarle un producto Que le haga sentido? ¿Cómo capturo ese valor? Por lo tanto El profesional TI Y el profesional se ha volcado A generar estas estructuras Para analizar al cliente Por lo tanto Lo que es analítica Data Movimientos de cargas De trabajo hacia la nube Han sido temas Que están en el top of mind Hoy día De los CEO Que están pensando ¿Cómo hago conversar El mundo de los negocios? ¿Cómo hago conversar Con infraestructuras digitales Que sean lo suficientemente flexibles Para que puedan Puedan convivir estos dos mundos Y pueda adquirir Esta información que estoy buscando? Por lo tanto Cuando nosotros empezamos A buscar Perfiles profesionales Todos los perfiles profesionales Que tengan Que tengan Que tengan que ver Con la integración De tecnología Como cloud Ciberseguridad Inteligencia artificial Inteligencia hacia El área de negocio Lo que tiene que ver También con la transformación Digital del mismo Core del negocio Son bastante relevantes Y sobre todo hoy día Que expandimos el perímetro Tú sabes que Después de la pandemia Estamos trabajando Desde cualquier lugar Si bien es cierto Ya estamos con Aperturas parciales De alguna forma Parte de la industria Ya tiene internalizado Que puedes trabajar Tanto en tu oficina Tanto en tu casa En cualquier sector Por lo tanto Es importante Cómo se empiezan a migrar Hacia los bordes Estos nuevos cómputos Estas nuevas Estas nuevas conexiones Cómo la conectividad También Cumple un papel Bastante relevante Porque No podríamos tener Este programa No podríamos hacer Casi nada Hoy día De lo que Hacemos recurrentemente Si no tenemos Una buena conectividad Una conectividad persistente Y ahí sí que Tenemos bastante desafío Y por ahí también Vienen los nuevos desafíos Para los profesionales Cómo hoy día Empiezan a conversar Las redes Con el mundo del software Exacto Y hablando del tema De los modelos de negocio Cómo se impactan Con la tecnología Vamos achicando Un poco el tema Y ahí también En el fondo Cuando hablamos Del cambio De los modelos de negocio Y finalmente El entendimiento De la sociedad Entera Hoy No podemos No referirnos Y tú lo hacías José Ignacio Al tema De los datos Cierto Específicamente En el tema De los datos Francisco Cómo entendemos El cambio De las empresas A partir de esta sociedad De los datos Del oro De este momento Cómo entendemos Tanto el cambio De las empresas Hacia modelos De negocio Y entendimiento De los clientes A partir de los datos Mira Es tan fuerte El cambio Que incluso Hoy día Hay algunos autores Que hablan De que Se está cambiando La forma El capitalismo Desde el punto de vista De un modelo De libre mercado Y de las empresas Y de las empresas Que están compitiendo Se está acuñando Un nuevo concepto Que habla Del capitalismo De la vigilancia Hay un autor ahí Que es Oshana De su voz Que en el fondo Plantea De que La materia prima Gratuita Que son los datos Nuestros ¿No es cierto? Frente a la interacción En diversas aplicaciones Está siendo utilizada Para poder hacer Proyecciones O eventuales Pronósticos Respecto del comportamiento Que tú puedes tener Como un potencial Consumidor ¿Ya? Y se habla ¿No es cierto? De vacíos Que se podrían llenar Con estos pronósticos Que permitirían A las empresas A través de la vigilancia Del comportamiento Tuyo De la lectura De tus datos Generar Proyecciones De consumo O estimularte Digamos En términos De los consumos Probables Que tú pudieras tomar Por lo tanto Cambia el modelo De la oferta Y de la demanda Y pasa a ser A un modelo Que en función De tu comportamiento Te empuja A determinados Consumos Que a lo mejor Tú ni siquiera Estabas preparado Para eso Eso para las empresas ¿No es cierto? Significa Que tienen que instalarse En modelos De oferta O en modelos De demanda Que le cambia Radicalmente Digamos Su estructura De comportamiento Se habla De los modelos De plataforma Que no son Plataformas Tecnológicas Sino que hacer Convivir Ecosistemas De demanda ¿No es cierto? Relacionados Con dominios Específicos De una industria De los cosméticos De la salud De la educación O del consumo En general Construir Ecosistemas De demanda Y construir O levantar Ecosistemas De oferta E instalarte Al medio Con una plataforma Que transacciona Mediante ¿No es cierto? La necesidad De alguien Que demanda Y alguien Que oferta Y ese va a ser Tu negocio Entonces Es pensable ¿No es cierto? Que las industrias Tradicionales O las empresas Tradicionales Digan Bueno ¿En cuál de las patas Voy a estar? Voy a estar En la pata De la oferta En la pata Del estímulo De la demanda O en el centro Siendo el transaccionador De estas Digamos Comercios Que se instalan Entre ambos Conocemos En industrias De esas Varias ¿No? De las tradicionales Que son siempre ejemplos Pero hoy día Cada vez Están creciendo más Que no son Digamos Marketplace Sino que es mucho más Que un marketplace En donde tú convocas A distintos actores Entonces Sin duda El El valor Del dato ¿No es cierto? Es Tremendamente Relevante Si cada uno De nosotros Va Y consulta ¿Qué es lo que Google sabe Desde el punto de vista De nuestro perfil Nos podemos sorprender O sea Tienen 70 80 100 O más Parámetros Asociados a ti Como persona Que habla De todo De todas tus preferencias Y te tienen Absolutamente Digamos Cartesianizado Si lo queremos llamar así De cuál podría ser Tu eventual comportamiento Y qué es lo que tú Podrías Eventualmente Querer consumir ¿No es cierto? Entonces Exacto O sea En definitiva En este cambio De paradigma Respecto De la fuerte demanda Que nos trae El mundo De los datos Digamos Nadie se puede Quedar fuera Y al regreso De esta pausa Vamos a conversar Justamente eso Cómo nos preparamos Profesionalmente Todos Transversalmente Para este cambio Que es tan profundo Como lo está planteando Francisco Vamos a una pausa Y volvemos ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos A invitados Arroba Divox Radio Punto com